Bueno, estamos aquí en MS Producciones preparando un nuevo álbum que va a salir con Misión Secreta en la voz de Renson. Espero que les guste, estamos aquí mirando las tonalidades. Vamos a interpretar unos temitas a ver si gustan. Dice así. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 en su corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela, no va a mentir. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer cienuetas de amor bajo la gloria. Oh, saciar esta locura, no va a mentir.